El Chapo exige conocer testigos protegidos, fiscales le niegan nombres. En una guerra que parece no tener fin, abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán presentaron en días pasados una moción ante un juez federal de Brooklyn, en Nueva York, para exigir a los fiscales del caso a identificar los testigos protegidos que acusarán y testificarán contra el capo sinaloense, Eduardo Valareso, abogado de Guzmán Loera, dijo que los fiscales están cometiendo una serie de omisiones para afectar a su cliente, y entre ellas destaca cómo buscan dilatar la identificación de los testigos protegidos que, luego de alcanzar acuerdos con sus respectivos fiscales, están decididos a decir todo lo que saben para hundir al otrora líder del cártel de Sinaloa en la cárcel.